Muy buenas a todos, bienvenidos nuevamente al canal, bienvenidos a otro video de la serie Haz en un día a otro video de World Thunder. Bueno, en el video de hoy uno de los aviones o vehículos que nos dejó la gran fecha de descuentos que tuvimos, ya que es un avión premium, es un avión sueco de rango 5 y es el SAV-105OE de la facción, como dije, sueca, es de BR-8.3 Sin descuento es un avión de alrededor de 8.000 águilas doradas, creo que un pelín más, tendría que chequearlo, después lo voy a dejar en la caja de comentarios, pero bueno, yo lo conseguí por el 50% de descuento. ¿Por qué? La verdad que quizás no es un avión que, no es un gran avión, no es un avión que uno lo compre y tenga a disposición un avión super asesino, sino que lo que me llamó la atención es la enorme cantidad y porcentaje de recompensa de leones plateados que da este avión, y acá es la primera virtud que voy a marcar, te saca de la pobreza. Es, sin dudas, uno de los mejores vehículos con mejores recompensas para farmear leones. Obviamente estoy hablando de aviones, puede haber otros vehículos como tanques o barcos que sean todavía aún más eficaces para este tipo de farmeo. Sin embargo, para mí lo que es aviones no hay comparación. Este es, sin duda, el mejor premium para lo que es el farmeo de leones plateados. Y se los voy a mostrar en estas simples dos partidas, pero sepan y créanme que este avión, después de las fechas de descuento, quedé realmente bastante comprometido con mi economía porque me había comprado banda de vehículos y al empezar a usar este avión realmente pude recomponerme. Acá vamos a ver nuestra primera baja, es este B-57 bombardero estadounidense. Primer dato que tiene este avión, es un avión de ataque a tierra. Entonces, ¿esto qué significa? tiene spawn aéreo. Esto es muy bueno, ¿por qué? Porque permite que despleguemos de manera ya en el aire y después porque evita que te comas el bug que está hoy en el juego en el cual no podés despegar, ya que la pista parece que es, no sé, la entrada al inframundo, te chupa, te absorbe. Entonces, ese no es un dato menor si querés evadir ese bug. Primera baja, tiene está muy bueno este avión, ya que posee, en cuanto a armamento, dos misiles, Sidewinder B, obviamente que es un misil bastante malo, pero teniendo en cuenta que somos un avión de 8.3, está bastante bien. Creo que es el misil más regular del BR. Y después tiene dos góndolas, esas que ven abajo de las alas, con cañones de 30 milímetros. La verdad que en armamento está bastante bien. Mientras acá vamos a ver esta segunda baja, este F9F, otra vez con el misil Sidewinder. Fíjense, para mí la clave en el apuntado de este misil, primero que, bueno, obviamente que es un misil muy fácil de evadir, pero realmente lo más importante es que el objetivo esté en el centro del círculo del infrarrojo del misil. Si nosotros logramos hacer eso y el enemigo está medio despistado, realmente va a ser baja. Fíjense, ahí tiramos dos misiles, tenemos dos bajas. ¿Qué hacemos después con este avión? No es un avión muy bueno para el Bumman Zoom, no es un avión muy bueno para el Dogfight, pero es un avión relativamente bueno para retener energía, sobre todo en el plano horizontal, no tanto en el vertical. Y fíjense, se cruza ese A4, venía totalmente distraído y con nuestros cañones lo pulverizamos. Lo que toquen con los cañones lo van a pulverizar. ¿Cuál es la dificultad que tiene este avión en cuanto al apuntado y al disparo? Primero la convergencia, fíjense que el armamento no es de stock, no es armamento propio del avión, sino que es a través de góndolas, entonces en las alas. Entonces la convergencia juega un papel muy importante en este tipo de apuntado. Y segundo, porque no queda ahí, este avión, cualquier bastidor que usemos no trae trazadoras. No trae trazadoras, no es que yo me estoy haciendo el PRO y estoy usando un trazador, un bastidor furtivo, no. No tiene trazadoras. Acá vamos a ver la cuarta baja, otra vez un Skyhawk, ese A4E, mediante ese ajedón, queda totalmente comprometido. Fíjense como yo evado el ajedón con él, porque el A4 para el ajedón puede ser un avión realmente muy, muy complicado. Ya está el video en el canal, te invito a que lo veas si querés. Perdón, ese va a ser la quinta baja, porque va a ser el tercer A4 derribado. La sexta baja va a ser un sabré. Ahí la tenemos. Este avión es muy bueno realmente para el ajedón, pero, insisto, implica un apuntado que esté bastante afinado, ya que disparar con este avión se hace complicado, no solamente por su disposición de las armas, sino también porque no tiene trazadoras. La cantidad de munición está bastante bien. En ese sentido no vamos a tener problemas, pero es un avión que cada impacto que hagamos va a ser una baja y va a ser un montón la recompensa económica que vamos a tener. Ese era el último de la partida, ajedón. Nos fuimos todos juntos, listo, todos contentos. Y fíjense ahora la recompensa que te da. Es un avión que tiene un 780% de recompensa para lo que es leones plateados. Algo que también tengo que decir que para ser premium y rango 5 no es tan bueno para grindear. Es decir que si vos querés avanzar rápido en la facción, no va a ser el premium más eficiente. Tenés el J35 creo que es, pero fíjense lo que es. Está bien que son 6 bajas, ¿no? Bajé a 6 muñecos. Pero 130.000 leones en una sola partida. Y acá, que es una partida con menos bajas, pero estoy usando un booster. Sí, hay veces que uno usa un booster y el juego no te manda el bombo. Como ven, otra vez respawn aéreo. Y acá una de las claves. Es muy bueno para interceptar bombarderos. ¿Por qué? Obviamente por el spawn aéreo. Y porque vamos a tener esa oportunidad con nuestros misiles para ponernos poder detrás y poder interceptarlos rápido. Fíjense, ya posiciono el avión, rastreo y baja. Y fíjense, con el booster lo que te da una baja 40.000 leones plateados. Es una demencia la recompensa de este avión. Después en términos de performance, obviamente no es un avión bueno o no es un avión que sobresalga en el BR. Los aviones que más nos van a complicar son los MiG. MiG-15, MiG-17, MiG-19 si te toca, como también me ha tocado, por ahí en una partida uptier, son realmente las pesadillas que te van a derribar. ¿Por qué? Porque no vamos a poder hacer nada. Son aviones que son más rápidos que nosotros, son aviones que giran mejor que nosotros y son aviones que retienen la energía mejor que nosotros. Obviamente que después dependerá de la habilidad de cada piloto, pero esos son los grandes adversarios que vamos a encontrar. Y también para mí, el sabré. Ya sea el japonés, sea el estadounidense, o no sé, creo que casi todas las facciones tienen sabré, así que cualquiera que te cruces te va a complicar por el mismo motivo que por el MiG. Son más rápidos, son más ágiles, tienen mayor maniobrabilidad y retención de energía. ¿Qué podemos hacer entonces? Para tener una muy muy buena partida, aprovechar nuestro spawn aéreo, ir primero por los bombarderos o por las presas más fáciles, asegurarnos una baja, cosa de tener buena recompensa en leones, y después aprovechar las oportunidades. Fíjense, están todos por debajo, casi siempre están todos por debajo de nosotros, y nosotros lo que tenemos que hacer es aprovechar las oportunidades. Aquellos que están peleando, haciendo dogfight o aquellos que están en otra, fíjense, ese A4 distraído, misilazo y a casa. Otros 40.000 leones en una baja. Es una locura, locura. Y como digo, seguimos aprovechando toda nuestra ventaja de altitud para ir enfrentando enemigos que estén por debajo. Ojo, esto en jets, sobre todo en jets de esta generación, y bueno, en generaciones por delante también, que el jet esté por debajo no significa que estén de ventaja energética, ya que lo que importa más en este tipo de batallas es la velocidad. Obviamente que la altitud después se traduce en velocidad, ya que pasamos de energía potencial a energía cinética, pero que el jet esté por debajo nuestro no significa estrictamente que esté en una de ventaja energética, ya que puede ir realmente muy muy rápido y eso nos puede llegar a complicar. El último enemigo que nos queda es este muchacho que viene acá, este F2H si mal lo veo. Le vamos a generar un impacto con los cañones y va a ser baja y después van a ver la recompensa que nos da con el boost. No lo probé en batallas terrestres, creo que es un muy muy buen cast, porque no tengo 8.3 tanques en Suecia. Cuando yo tenga, voy a hacer como un anexo y otro video justamente de este video para que puedas tener la información de sobre cómo es este avión en batallas realistas terrestres, por si te interesa comprarlo como cast, pero a mí se me hace que debe ser muy muy bueno porque tiene una interesante variable de armamento para atacar tanques. Y fíjense lo que les digo de la recompensa acá. Este es con un boost. Creo que el boost era de 150%, era bastante, pero fíjense. Más de 300 lucas de leones. Una verdadera locura, gente. Chicos, eso ha sido todo. Nos vemos en el próximo video y un abrazo grande para todos. No, espera. Eso no es todo, sino también quería comentarles algunas cosas que se vienen en el canal. Como pueden ver, ya hicimos algunos cambios. El banner, la foto de perfil, las miniaturas, estamos metiéndole con todo porque realmente quiero mejorar un montón mi contenido y esto es para ustedes. También se vienen novedades muy muy buenas con respecto a Gaijin y algunas cositas más que después más adelante iré comentando. Pero ahora también quería decirles que pueden apoyar al canal. Algunos me habían dicho, sobre todo en Discord, que haga esa posibilidad para seguir mejorando, para mejorar muchísimo la calidad. Que sé que puedo mejorar un montón la calidad del contenido que ustedes ven. Y para los directos. Así que por ahora abrí dos páginas. Una se llama Cafecito Up y la otra se llama Matecito. Así que para todos aquellos que quieran colaborar, yo les voy a agradecer un montón. Los voy a mencionar en los videos a aquellos que quieran y que puedan. Obviamente que esto no es obligatorio, chicos. Pero para aquellos que consideren y tengan ganas y puedan, yo les voy a agradecer un montón. Y como les digo ahí también en las páginas esas, porque después también más adelante va a haber un Patreon, todo va a ser invertido en mejorar la calidad del canal. Sé que hay cosas por mejorar, cosas que tienen que ver con el audio, cosas que tienen que ver con el video, cosas que también para el stream que se van a venir hay que conseguir una cámara, iluminación, sonido. Así que chicos, todo es por eso. Para generar el mejor contenido que se pueda y en una frecuencia todavía mayor. Chicos, eso ha sido todo. Nos vemos en el próximo video y un abrazo grande para todos.